¡Luchas! Una noche mágica aquí en el gimnasio Juan de la Barrera, Máscara ¿Por qué no se han podido reunir los tres? Pues ahora sí que no le llegan al precio No, no le llegan al precio ¿Quieren un reencuentro? Y creo que fuimos los que marcamos la diferencia La última facción que marcamos la diferencia en México Y ahora sí que para dar el buen sabor a la boca La gente, el público lo pide Ahí estamos, ahora sí que estoy en pláticas Con Rush y con Manny Y ojalá se dé, ahora sí que en Robles Promotion o en cualquier empresa Ahora sí que lleguen a buenos acuerdos Y ahí vamos a estar Unos negociantes que al final de tu lucha salen a hacerte frente Sí, sí, lo dan en el Pepsi Center Y hoy aquí en Juan de la Barrera En todas las funciones que me he presentado Pero ahora sí que están formados Ahora sí que la lista está larga Ahora tenemos rivales hasta debajo de las coladeras Pero eso nos gustan los gallitos de pelea Y demostrar nuestra calidad de lucha libre ¿Se trató respetando a Bestia del Rhin? Sí, sí, bueno Con él me acoplé Ahora sí que con mis últimos Cuando estamos entre Crash Rush y él me dieron el apoyo Y yo no sé mal agradecido No, arriba del Rhin hay que Tener un respeto Yo sé respetar jerarquías Y ahora sí que es todo Y lo vamos a demostrar La próxima función de Robles Promotion Aunque eso te lleva a una discusión con Máximo Sí, sí, lo sé de Máximo Pero él cuando se enfrenta con Mamba Con ellos no quiere que yo les pegue Creo que cada quien Como yo le dije Yo soy la oveja negra de la familia Alvarado Ya se nos adelantó a mi tío Porky Pero sigue una ovejita negra en la familia Alvarado Un momento muy especial Hoy portar los dos brazos Sí, sí, lo estoy haciendo En homenaje a mis grandes monstruos Bueno, aquí serían los de mi tío Brazo El brazo de plata y el brazo de oro En homenaje a mis monstruos de la lucha libre Muchas gracias 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 Gracias